Narrativas Ciudadanas para la Agenda 2030 y los OBS ha sido un proyecto de investigación en el marco de mediación de Media Lab Prado que se ha desarrollado durante un año y medio en este centro. Una de las dos aprendizajes y conclusiones principales que hemos obtenido en el proyecto es básicamente entender que cualquier objetivo del desarrollo sostenible puede ser aplicado en todos los demás. Elegimos uno y ese uno se puede aplicar en el resto de todos los que forman parte de la Agenda 2030. Una de las cuestiones que hemos sacado importantes en estos aprendizajes es el diseño de una metodología. En esta metodología la primera fase o el primer elemento que debemos tener en cuenta es la identificación y diagnóstico de necesidades. Algo tan sencillo como que aquella comunidad de vecinos, aquel grupo o aquel barrio que quiera transformar algo en su entorno que necesite ser cambiado por un bien común, efectivamente identifiquen qué es lo que quieren cambiar. Esa segunda fase que vamos a desarrollar será la fase de acción creativa, es decir, queremos imaginar qué es lo que queremos hacer. La tercera fase será efectivamente la acción colectiva, es decir, el desarrollar, el poder generar esa transformación a través de acciones muy concretas que involucren a toda la ciudadanía y que permita efectivamente el empoderamiento a través de la participación ciudadana y de la construcción colectiva de todo lo que queremos transformar. Los datos cuantitativos y tradicionales nos dan una información muy importante, pero las narrativas nos permiten contrastar eso con las percepciones que tiene la gente. Necesitamos combinar un conocimiento técnico de cómo abordar determinados problemas, sean de crecimiento, sean de sostenibilidad, etc. Es una perspectiva técnica, pero tenemos que complementar esa perspectiva con un conocimiento más profundo de las percepciones sociales y culturales, porque el cambio viene dado por el trabajo en estos dos ámbitos al mismo tiempo. Los elementos clave de la innovación social que podrían ser muy importantes e interesantes o útiles para poder implementar los ODS y la Agenda 2030 es el trabajo horizontal, colaborativo, el reconocer lo que ya existe como una forma de hacer en la que los saberes y las maneras de hacer que operan en un territorio son fundamentales. Uno de los principales retos que solemos encontrar en este tipo de iniciativas es conectar la parte de escucha con la parte de co-creación y cómo hacer llegar esos análisis de escucha de manera eficaz a la gente, de una manera que gente con diferentes niveles de implicación en procesos de innovación social, para que cualquier persona pueda entenderlo. La importancia de que no trabajamos en nuestras islas, que si no nos interconectamos, que si no hacemos red, por mucho que queremos hacer cosas, no vamos a poder hacer nada. La participación ciudadana es un elemento tremendamente radical y tremendamente transformador en cuanto a la vida de las personas y la Agenda 2030 necesita implicarse en estrategias de participación ciudadana públicas, globales, nacionales y locales para cambiar y para conseguir sus objetivos.